Hola, soy Marco Arango Rodas, director del programa Técnico Profesional en Producción en Diseño e Interiores de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, FADP. Soy egresado de la institución hace 38 años como técnico profesional en dibujo arquitectónico y decoración y licenciado en la educación básica de la Universidad Católica. Tengo también más de 40 años en la dirección de proyectos interioristas como en el sector del mobiliario doméstico. En este programa el estudiante se forma en el diseño de espacios interiores y paisajísticos, asumiendo valores como la funcionalidad y la sostenibilidad con el fin de desarrollar proyectos de rehabilitación de espacios domésticos, comerciales, institucionales y espacios expositivos, siendo capaz de influir directamente en el bienestar de las personas, además de ser el encargado de perfeccionar, dar color y estilo a todo el trabajo realizado por la arquitectura en respuesta a su forma. Estudiar diseño e interiores en la FADP abarca aspectos que la mayoría de las personas ni siquiera se imaginan. De inicio el programa nos muestra que el objetivo es lograr que un espacio sea más agradable, que los elementos combinen y los materiales expresen una calidad determinada, en donde lo que visualizamos es la materialización de los elementos conceptuales, teniendo en cuenta que lo más importante es que busquen resolver problemas a través de la necesidad del ser humano, del confort que dentro del espacio se puedan dar y específicamente lo que tiene que ver con la plástica, es decir con la manera artística, con la forma, con todo aquello que motive los sentidos de los observadores o de aquellos que puedan estar dentro del espacio. Nuestros egresados en producción, en diseño e interiores son personas con excelentes habilidades y características en las áreas de mobiliario, habitacional, comercial, institucional y urbanístico, escaparatismo, visual merchandising e interiores en centros comerciales, hoteles, restaurantes, paisajismo habitacional o urbanístico, escenografía acústica e insonorización, vinculación con constructoras e empresas del sector inmobiliario, venta de proyectos inmobiliarios y emprender su propia idea de negocio, además de ser asesores de interiores y otras actividades relacionadas con su perfil de formación técnica profesional. Desde la Fundación Academia de Dibujo Profesional FADP y desde el Programa Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores, le damos la bienvenida a participar de esta maravillosa institución y un excelente programa. Bienvenidos todos y todas. Muchísimas gracias.